Número 6. Alfombra moderna estampada en estilo gráfico. Mide 140 cm de largo por 57 cm de alto y tiene un grosor de 1 cm. Hecho de 100% poliamida con un respaldo de látex antideslizante. La alfombra es práctica, funcional, duradera y fácil de cuidar. Se puede lavar a máquina a 30 grados. Esta alfombra, disponible en diferentes colores, es un excelente complemento para la decoración de su hogar. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 5. Original alfombra multicolor hecha a mano, 100% algodón. Mide 180 cm de largo por 60 cm de alto. Esta alfombra es ideal para la cocina, tiene un estilo contemporáneo y moderno. El producto está disponible en diferentes tamaños y colores. Excelente calidad. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 4. Esta moderna alfombra de cocina tiene un soporte de goma de látex antideslizante. El paquete incluye dos piezas, una de 40 cm x 120 cm y la otra de 40 cm x 60 cm. La alfombra es resistente a la decoloración y al desgaste, absorbe rápidamente el agua y protege su cocina de la humedad y las manchas. La alfombra es lavable a máquina y se puede aspirar fácilmente. Excelente producto por calidad y precio. También disponible en otras fantasías. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 3. Alfombra de cocina de alta calidad con un diseño moderno, ideal para utilizarla delante de los fogones. Gracias a su soporte de vinilo se mantiene en su sitio y no resbala. Tiene una gran absorción de la humedad y la suciedad, es lavable a máquina a 30 grados. La alfombra es de poliamida y mide 150 cm de largo x 50 cm de alto. La alfombra de cocina es el regalo adecuado para los amantes de la cocina. Excelente producto. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 2. Esta alfombra está hecha de hilo de vinilo, es resistente a las manchas y antideslizante. Basta con limpiar la alfombra con un trapo para tenerla siempre limpia y como nueva. Esto asegura una larga vida del producto sin arruinar la lavadora. La parte inferior de la alfombra es de goma antideslizante, se adhiere perfectamente al suelo evitando los habituales pliegues. Esta alfombra se puede cortar y personalizar según sus necesidades. El producto está disponible en diferentes colores. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 1. Elegante alfombra antideslizante negra y gris para la cocina. Hecho de 100% poliéster, se puede cambiar el tamaño con un par de tijeras. La alfombra no necesita acabado ya que no se deshilacha, es lavable a máquina en agua fría sin centrifugar. Mide 3 metros de largo x 50 cm de alto. La alfombra es práctica, fina, estable y decorativa. Disponible en diferentes tamaños. Excelente producto fabricado en Italia. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción.